Polémica en Francia después de conocerse que la empresa pública de ferrocarriles ha encargado 2.000 vagones para sus trenes nacionales demasiado anchos. Para que puedan circular los nuevos trenes serán necesarias unas obras estimadas en 50 millones de euros. Desde la compañía aseguran que no ha sido un error, sino unas reformas necesarias. Pero la ministra Segolín Royal ya ha exigido que se abra una investigación interna y que paguen los culpables.